¡Hola, hola! Bienvenida, bienvenido a esta semana especial que culminaremos con ese día de Santa Cecilia y donde hemos preparado un menú muy especial para poder desarrollar 5 habilidades realmente esenciales para los músicos para poder defendernos bien en estas vías exigentes de los músicos. Pues todas y todos hemos vivido situaciones y solemos vivir situaciones en las que nos podemos sentir muy incómodos, que cometamos algún error, que algo suceda tal y como no deseábamos y eso puede provocar calores en el cuerpo, una aparición de sensaciones físicas incómodas y una amación quizá no deseada. Esto cuando sucede sobre todo en situaciones donde no tenemos escapatoria, no hay ese momento de tierra, trágame, sino que tenemos que continuar como puede suceder en el escenario y sí o sí hay que seguir hacia adelante, este ejercicio creo que puede ser muy útil. También puede ser muy útil para poder suavizar aquellos recuerdos que nos generan, nos vuelven a activar aquellas emociones negativas. Por lo tanto, vamos allá. Os invito a que cerremos los ojos, hacemos un poquito de caso al cuerpo. Accede ahora de forma gratuita al único centro virtual de alto rendimiento para músicos, donde encontrarás un entrenamiento de habilidades mentales que no se desarrollan practicando con el instrumento, sino que requieren su propio trabajo y que marcan la diferencia en el momento de la verdad. Accede gratis ahora al centro de alto rendimiento haciendo clic en el enlace que encontrarás aquí abajo.